Con mucho agradecimiento a mi familia que me ha regalado esta guitarrita y vamos a estrenarla un poco. Me quieren visitar, me quieren provocar, soy como una roca, palabras no me tocan y adentro hay un volcán que pronto batalla, yo quiero estar tranquilo. Y en mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano y un día espeso y no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, yeah, 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 yeah. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brilla, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Vena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a entregar. Carija, no te peines en la cama, que te pongas en pijama, los gritillos que pegamos se escapan por la ventana. Las vecinas llaman a la policía y es el precio que pagamos por cumplir tu fantasía. Luego en mis manos siete manchones de pelo, en tu cuerpo hay placer, en tus ojos puro fuego. Entonces te marchaste y te dejaste el veneno, y es por eso que enloqueco y bebo. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brilla, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Vena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a enredar.